Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia, si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia, si no es con verdad. Cinco minutos de verdad. Uaaba, Umadachá y Chiara. ¿Qué se pregunta la Comisión de la Verdad en el Valle de Aburrá y cómo avanza la investigación en esos municipios? En Medellín y su área metropolitana hubo un recrudecimiento de las violencias entre 1997 y 2002, con la presencia de milicias guerrilleras y bloques paramilitares como el Metro, el cacique Nutibara y el héroes de Granada. Todos ellos se disputaban los territorios e imponían diferentes formas de control que afectaron a la población civil. En el libro Medellín, Memorias de una guerra urbana, dice que entre 1995 y 2005 la ciudad tuvo 52 mil víctimas de violencias asociadas al conflicto armado. Entre 1980 y 2014 hubo unas 135 mil personas afectadas, es decir, el número de personas que se necesita para llenar el estadio Atanasio Girardot tres veces. ¿Qué tiene que ver el encargo de la seguridad en los civiles con la continuidad del conflicto armado? La COSERCOM, creada luego de la desmovilización de las milicias populares en 1994 y las CONVIVIR que nacieron el mismo año, muestran las consecuencias de delegar la seguridad a civiles. Se incrementaron las riñas, se impusieron castigos que se salen de lo establecido en el ordenamiento jurídico y se impuso un control a poblaciones fundado en normas de carácter social y moral que no corresponden al interés general ni dejan espacio para la diferencia. Todo esto bajo el poder de las armas. ¿Y las relaciones de élites políticas y económicas con grupos armados y narcotráfico? Esta es otra de las preguntas relevantes para el Valle de Aburrá. Estos vínculos están marcados por relacionamientos previos y lazos familiares y en ellos median intereses comunes encaminados a lo económico y a mantener el estatus quo que la insurgencia ha puesto en peligro. Irene Piedraíta, líder del proceso de esclarecimiento para Antioquia, explica cuáles son los avances de la Comisión de la Verdad en el Valle de Aburrá y qué preguntas está haciendo en esta subregión. El Valle de Aburrá es una región fundamental para comprender el desarrollo del conflicto armado en zonas urbanas. Ciudades como Medellín, Itagüí, Bello y Envigado han sido afectadas por todos los actores del conflicto armado, incluyendo allí actores del narcotráfico, pero también a grupos post desmovilización. Al tener nuestra oficina en el centro de Medellín, hemos escuchado a más de 230 personas. Muchas de ellas se han desplazado a la ciudad y, por ello, sus historias también traen relatos de otras partes del departamento y del país. Hemos realizado cinco entrevistas colectivas haciendo énfasis en la perspectiva de los integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas, en las mujeres de la subregión y en periodistas y académicos que han analizado distintas facetas del conflicto armado. Por estas entrevistas colectivas han pasado unas 150 personas. El proceso de escucha ha visibilizado el lugar que ocupan Medellín y los municipios del área metropolitana en el desarrollo del conflicto armado urbano y como espacios de resistencia y de nuevos futuros para quienes han sido expulsados de otras regiones. Esta subregión nos habla de los vínculos entre lo legal y lo ilegal a partir de las huellas del narcotráfico, pero también la relación que tiene el conflicto armado con otras violencias, como aquellas dirigidas hacia las mujeres y personas LGBTI y lo que pasa normalmente en la cotidianeidad de los barrios. El Valle de Aburrá es fundamental, además, en la generación de medidas de no repetición y por ello es tan importante que muchas personas de distintos sectores se vinculen a la construcción de la paz. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. ¡Gracias!